Hola amigos ¿Cómo están? ¿Sufres de hipotiroidismo o de hipertiroidismo? ¿Conoces los efectos de la sustitución hormonal en tu cuerpo? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. En el video de hoy vamos a conversar sobre una de las dudas que han surgido en estos temas sobre las disfunciones de la glándula tiroides. Tengo que iniciar agradeciéndoles a todos cuando expresan en los comentarios del canal sus inquietudes y sus experiencias porque en buena parte así es que surgen las ideas para desarrollar nuevos temas que respondan de manera orientativa a todas esas dudas y experiencias que en su mayoría son comunes a muchas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes ser parte activa de todo lo que hablamos en estos videos así que entre todos estamos ayudándonos. Sinceramente eso es lo que más me satisface de este canal, ayudar aunque sea un poquito, no solamente ir orientando sino ojalá transmitiendo un poco de tranquilidad ante lo que te está sucediendo. Es decir, mientras más estamos informados de fuentes válidas más control tendremos sobre la situación. Así que muchas muchas gracias y recuerda compartir los videos que es parte fundamental ya que en la medida en que más personas se conecten y colaboren con nosotros más nos iremos nutriendo. Los efectos adversos que puede tener la medicación con levotiroxina. En el video anterior hablamos de cómo hacer para que la medicina fuera más efectiva, dimos una serie de consejos acerca de las mejores horas para tomarla y de los alimentos que se desaconsejan para que puedas tener un mejor efecto. Esto es importante porque justamente cuando el efecto de la medicación se ve disminuido terminamos consumiendo dosis superiores a las que en principio hubiéramos necesitado. Es decir, existe la posibilidad de que tu dosis real sea inferior a la que consumes actualmente y podrías pensar ¿y por qué esto es tan importante si al final el efecto es el deseado? La verdad tendrás el efecto pero particularmente yo soy de las personas que no consumen medicamentos y mucho menos dosis que realmente no son absolutamente necesarias de ningún tipo de medicamento. Sin embargo, finalmente es tu decisión porque lo que sí es una realidad es que no a todas las personas les es tan fácil por ejemplo esperar entre 30 y 60 minutos para desayunar una vez que ha tomado su medicación. En este sentido lo único que queda decir es que es decisión de cada quien hacer lo que considera más conveniente su caso. Con esto no quiero decir que la medicación por sí misma represente un problema hablando de la levotiroxina específicamente la cual es una hormona que pertenece al grupo de medicamentos denominados hormonas tiroideas que puede ser indicada tanto en los casos de hipotiroidismo como en los casos de hipertiroidismo para regular la cantidad de hormona tiroidea que necesitamos. Sin embargo, también puede indicarse en el tratamiento de reemplazo o sustitución cuando hay un mal funcionamiento de la glándula tiroides o cuando existe una falta de funcionamiento como en el caso de enfermedades tales como el cretinismo que es una enfermedad congénita que se caracteriza por detener el desarrollo físico y psíquico. También en casos de mixedema hormona que es cuando la glándula tiroidea funciona de manera deficiente y se produce entonces un edema duro extendido en la cara y las extremidades. En presencia del bocio no tóxico que como ya sabemos es el abultamiento en la parte anterior del cuello debido a un aumento del tamaño de la glándula tiroides sin que exista un exceso en la producción de hormonas tiroideas en los casos de hipotiroidismo en general en donde se incluyen estados hipotiroideos incluso en niños durante el embarazo o en la etapa de la vejez. También en casos de hipotiroidismo que se originan ya sea por la estirpación quirúrgica de la glándula tiroidea o por alguna función deficiente que se produzca como resultado de la aplicación de radiación o tratamiento con agentes antitiroideos tales como son los casos de los medicamentos que se emplean para el tratamiento del hipertiroidismo. También se emplea en casos de supresión de la secreción de tirotropina que es una hormona estimulante de la glándula tiroidea que se requiere en el tratamiento del bocio simple no endémico, es decir en el aumento del tamaño de la tiroides y en la tiroiditis linfocítica por la inflamación de la glándula que se caracteriza por un hipertiroidismo transitorio. Ahora bien aunque es un medicamento muy importante y necesario existen casos en los cuales debemos tener especial cuidado con la leotiroxina por ejemplo si sufres de alguna enfermedad cardiovascular, aumento de la presión arterial, angina de pecho o arritmias con taquicardia, inflamación de pies y tobillos, dificultad respiratoria, fatiga los cuales son síntomas de una descompensación cardíaca. Si se agravan estas condiciones el médico puede reducir de manera inmediata la dosis y recomendar llevar controles más periódicos. Si tienes bocio y eres un paciente en avanzada y con la función tiroidea normal, si presentas algún nódulo tiroideo autónomo o nódulos en la tiroides que secretan hormonas, si tienes intolerancia a yodo, tuberculosis, mal funcionamiento renal o si tienes una delgadez extrema. Si padeces de mal funcionamiento de la glándula hipófisis o mal funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Si eres mujer en estado postmenospáusico con mayor riesgo de osteoporosis y estás en tratamiento con hipotiroidismo puedes necesitar controles más frecuentes. A dosis normales y en tratamientos a largo plazo se puede producir una disminución de la densidad mineral ósea pudiendo aparecer también hipercalcemia, es decir un aumento del calcio en la sangre. Si te vas a someter a alguna intervención quirúrgica con anestesia general puede indicarse la interrupción del tratamiento. Si padeces de diabetes tipo 2 el tratamiento con diabotiroxina puede requerir un aumento en la dosis de insulina o hipoglucemiante para reducir los niveles del azúcar en sangre y así evitar que aparezcan reacciones como sensación de hambre, temblor, palidez, sudor, dolor de cabeza, etc. Si estás bajo un tratamiento con anticoagulantes o medicamentos para evitar la aparición de trombos la levotiroxina podría potenciar su acción. Se recomienda no cambiar de marca de medicamento pero si por alguna razón necesitas cambiar de marca podría ser necesario ajustar la dosis según lo que arrojen los exámenes de sangre. En resumen y especialmente si estás en tratamiento con catecolaminas o anticoagulantes porque la levotiroxina puede potenciar su efecto. Antidiabéticos porque puede reducir su eficacia y por lo tanto puede ser necesario un ajuste de dosis. Medicamentos para el tratamiento del alto colesterol en la sangre y sales de sodio ya que estos medicamentos no permiten la absorción de la levotiroxina. Medicamentos que contengan aluminio, hierro, carbonato cálcico y antiácidos ya que pueden reducir el efecto de la levotiroxina en cuyo caso es necesario esperar como mínimo hasta 2 horas después de tomar la levotiroxina para tomar este tipo de medicamentos. Medicamentos que contienen yodo, medicamentos de tipo salicilato o cuyo principio activo sea furosemida, clorofridrato, fenitoína, sertralina, cloriconina ya que interfieren en el efecto de la levotiroxina. Anticonvulsionantes o medicamentos para epilepsia o barbitúricos, medicamentos tranquilizantes o para el insomnio ya que modifican la eliminación de la levotiroxina por el hígado y puede ser necesario un ajuste de dosis. Inhibidores de la proteasa que pueden provocar pérdida de efecto de la levotiroxina cuando se administran juntos estrógenos porque pueden llevar errores diagnósticos y terapéuticos. Es decir, anota todos los medicamentos naturales, hierbas sin receta médica, vitaminas, minerales para que no olvides comentarlo con tu médico quien deberá evaluar la conveniencia de la levotiroxina y su dosis. La dosis inicial prescrita siempre será baja y luego se va a ir incrementando de forma gradual y el médico debe ir comprobando cómo va respondiendo al tratamiento para lo cual realizará nuevos análisis de sangre. Por otro lado existen situaciones especiales como el embarazo y la lactancia y si ya estás en tratamiento no debes interrumpirlo sino que incluso puedes necesitar una dosis adicional. Entonces, ¿qué debes tomar en cuenta? Comprueba siempre con tu médico regularmente la evolución de tu trastorno y tu tratamiento. Como hemos visto existen muchas condiciones que pueden ser temporales o que hayan ameritado un cambio en la dosis así que no es conveniente que reduzcas o interrumpas la dosis sin la revisión del especialista. De igual manera no debes reiniciar por cuenta propia el tratamiento ni mucho menos recomendar su toma a otra persona aunque parezca tener los mismos síntomas. Si durante el tratamiento con levotiroxina te encuentras mal consulta de inmediato. Si ocurre que has ingerido una sobredosis debes acudir al hospital para prevenir o bien para reducir los efectos adversos. Si un día olvidas tomar la levotiroxina no debes nunca tomar una dosis doble al día siguiente solo continúa con tu dosis normal. Al igual que todos los medicamentos la levotiroxina puede tener efectos adversos aunque no en todas las personas sin embargo estos efectos generalmente están asociados con una sobredosis y corresponden a síntomas de hipertiroidismo. Por ejemplo, trastornos de la sangre y sistema linfático se han observado casos de leucopenia que es la disminución de los glóbulos blancos, trastornos del metabolismo y la nutrición con pérdida de peso, trastornos vasculares y psiquiátricos en ancianos, trastornos del sistema nervioso central y periférico, se han descrito casos de insomnio, temblores, excitabilidad, nerviosismo, debilidad muscular y calambres, dolor de cabeza, intolerancia al calor, rubor y sudoración, trastornos del cuerpo en general, fiebre, trastornos menstruales, reacciones alérgicas como erupción cutánea y urticaria, vómitos y diarrea. Todas estas reacciones suelen desaparecer al reducir la dosis o suspender el tratamiento. Yo sé que de primera mano tanta información y nombres complejos puede ser muy confuso sin embargo todo se resume en cuéntale a tu médico qué medicamentos, vitaminas y minerales naturales o no estás consumiendo, qué situaciones de salud padeces, qué síntomas tienes y todo podrá ser controlado con un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado a tu condición y tu estado actual. El control rutinario con tu médico es indispensable así como la paciencia y mantenerse lo más tranquilo posible ya que el tratamiento y la dosis de los medicamentos pueden llevar un tiempo, es necesario hacerlo poco a poco para ir controlando los efectos. Espero que esta información te despeje algunas dudas, ya sabes que de cualquier manera siempre puedes consultar tus dudas o hacer tus comentarios aquí abajo, yo siempre respondo. No olvides darle un like a este video si te gustó, compartir la información cuando nuestros seres queridos y con todas aquellas personas que puedan estar interesadas y consultar los videos que te sugiero aquí abajo en la descripción de este video que complementan esta información. Te espero en una próxima oportunidad, deja tus comentarios aquí abajo. Un gran abrazo, chao.